Estoy aquí porque siento que lo más justo que pueden hacer en un país de migrantes como lo es Estados Unidos es apoyar todo medio para que la gente esté libre de miedo y libre de opresión de los gobernantes. Y creo que merecemos el respeto que todos tenemos en este país, independientemente si tienes o no tienes un número social. Que te lo otorga otra persona, ¿verdad? Y creo que lo mínimo que pueden hacer es seguir dando el espacio a los jóvenes que han luchado y que han estado aquí por mucho tiempo estudiando y trabajando y haciendo parte de esta sociedad. Y también a las personas que tienen una vida hecha con un TPS, lo más justo es que se queden. Gracias.